El presidente Enrique Peña Nieto presentó el programa Prospera, esto en el municipio de Catepec, Estado de México. Ahí dijo que con este nuevo programa el gobierno federal transforma la política social para hacerla más eficaz y lograr mejores resultados. En Catepec, en el Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto por el que se crea la coordinación general del programa Prospera ante sus oportunidades y el cual se convertirá en la estrategia principal para combatir la pobreza. En la unidad deportiva de este municipio y ante unos 12 mil asistentes, el mandatario justificó la transformación en el hecho de que, pese a sus 17 años de existencia y los millonarios presupuestos con que contaba, este año se le destinaron 73 mil millones de pesos. La proporción de mexicanos en pobreza es prácticamente la misma desde hace tres décadas. Si bien oportunidades y en justicia hay que decir, ha sido reconocido a nivel internacional a 17 años de operación, presenta evidentes limitaciones que deben ser, primero, admitidas, hay que admitir que no ha sido suficiente el programa, corregir lo que no ha permitido asegurar que los beneficiarios puedan tener mejores condiciones de vida y por ello podemos superar en un mejor diseño esta condición. Acompañado de nueve secretarios de su gabinete y del gobernador Herubiel Ávila, el jefe del Ejecutivo Federal aclaró que los 6.1 millones de familias beneficiarias de oportunidades seguirán recibiendo los apoyos que han tenido hasta hoy, aunque ahora contarán con nuevas alternativas para incorporarse a la vida productiva y lograr con ello el objetivo de disminuir la pobreza en el país. Entre estos nuevos apoyos, los cuales entregó durante el encuentro con Ecatepenses, están becas para estudios universitarios y quienes buscan un trabajo, tendrán prioridad en el Sistema Nacional de Empleo. Además, dicho programa facilitará el acceso de sus beneficiarios a la educación financiera, al ahorro, a los seguros y al crédito. De esta manera, oportunidades crece, evoluciona y se transforma en Prospera. Y a partir de hoy, con el decreto que crea la Coordinación Nacional de Prospera, Programa de Inclusión Social, será la principal estrategia para combatir la pobreza en México. En cuanto a acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre, otro instrumento para combatir la pobreza, a la fecha ha beneficiado directamente a 3 millones de personas que tienen acceso a 14 productos de la canasta básica. El reto es llegar a los 7.5 millones. La Cruzada caminará de manera coordinada con el nuevo Prospera, dejando atrás la idea de que estos programas solo deberían ser asistenciales. Lo más fácil hubiera sido seguir alimentando la idea de que las familias no prosperaran, porque este apoyo que les permite al menos no caer en la pobreza extrema les sería retirado si estaban mejor. Pero usted nos dijo que este gobierno no venía a administrar, sino a transformar. El presidente destacó que Prospera será evaluado por un organismo autónomo, como es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, como se estableció en la reforma política aprobada el año pasado, y que tiene como objetivo certificar la disminución de la pobreza en México. Con información de Enrique Sánchez.